En defensa del Presupuesto Soberano 2017, trabajadoras y trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas marcharon junto al pueblo a favor de este instrumento legal enviado al Tribunal Supremo de Justicia, el cual reviste de importancia el funcionamiento económico y productivo de la nación. Cabe destacar que este proyecto de ley ha sido discutido en asambleas con el Poder Popular en todo el país. La movilización que se inició en horas de la mañana desde las inmediaciones de la Avenida México tuvo como punto de llegada la esquina de San Francisco en la ciudad capital. Estamos acá hoy en la Avenida México, los trabajadores del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas respaldando la decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro de consignar ante el Tribunal Supremo de Justicia en un acto y ejercicio de plena soberanía nuestro Presupuesto Soberano 2017. Defendemos un presupuesto que va orientado a la inversión social, un presupuesto que va orientado a la satisfacción de las principales necesidades de nuestro pueblo, las grandes misiones, el sistema de misiones, va orientado a fortalecer todos los programas de trabajo de la revolución bolivariana. Estamos aquí en representación del MINEA apoyando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de otorgarle la decisión de aprobar el presupuesto a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro porque es la garantía de todos nuestros beneficios que nos ha otorgado el proceso revolucionario. Este presupuesto es para más y mejor educación, más y mejor salud, más y mejor asistencia a los trabajadores, al pueblo humilde de este país y a toda la nación. ¡Gracias!